Hola, mi nombre es Carlos Salinas, soy profesor de literatura formado en la Pontificia Universidad Católica y el próximo ciclo dictaré el curso La Novela de Autoficción en el Perú. En este curso a lo largo del semestre nos dedicaremos a analizar un fenómeno literario contemporáneo que busca difuminar las distancias que hay entre la realidad y la ficción, que es conocido como la autoficción. En este caso, La Novela de Autoficción. Para eso, primero veremos el contexto en el que aparece este fenómeno, tanto social, histórico o cultural. Luego veremos qué han dicho los críticos literarios sobre el mismo, cuáles han sido las teorías, cuáles son las características que se han planteado. Y luego veremos cómo aparece el fenómeno en el Perú y el boom que se ha dado últimamente de este tipo de novelas. Por eso, vamos a analizar fragmentos de novelas de autores clásicos como La Tía Julia del Escribidor de Mario Vargas Llosa, El Zorro de Arriba y El Zorro Abajo de José María Arguedas, y textos súper contemporáneos como La Distancia que nos separa de Renato Cisneros o Noe Lunas de Gabriel Lavina. Por eso, si te llaman la atención las novelas en las que el autor parece inventar un montón de cosas sobre su vida o contarte sus intimidades más profundas, te invito a que te inscribas en el curso La Novela de Autoficción en el Perú. ¡No te la pierdas!